El inicio de las clases después de la aprobación de la ley de educación y donde nosotros entendemos que este proceso es más bien el comienzo de una etapa. Mucha gente está esperando que esta semana sea algo así como el choque del fin del mundo. Nada que ver. Lo que nosotros vemos es que es el inicio de una nueva etapa, que es una etapa en la cual, y esto es lo más importante, se pone en una verdadera prueba de fuego a la familia venezolana. Y se pone en prueba de fuego a la familia venezolana porque el único antídoto que existe frente a la pretensión del gobierno de mezclar política y educación en las escuelas es que la familia esté presente en la educación y que la familia se meta de cabeza en la educación. Y que la familia se meta de cabeza en la escuela para ver cómo se logra tener una educación liberadora de nuestros hijos y no una educación que condicione políticamente a nuestros hijos. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver como un proceso que se abre a partir del inicio de clases de esta semana. El gobierno ha puesto una visión muy clara, que es la visión de esta ley de educación que fue hecha a espaldas a la gente, que fue hecha en menos de un día, que es una ley que tiene artículos que claramente abren las puertas para el control político de la educación. Y por si fuera poco, y para que ustedes vean cuál es la intención real, el propio ministro Navarro ha dicho que él ve con buenos ojos el hecho de que los patrulleros del PSUV asistan el primer día de clase a las escuelas. Y él ha dicho incluso que pueden ir con sus camisas rojas. Y de manera cínica ha dicho el propio ministro de Educación que las camisas rojas son las que tienen los niños en preescolar y que por lo tanto no hay ningún problema. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es rechazar de plano esa actitud del gobierno de seguir mezclando política con educación. Y frente a ese llamado que están haciendo de que las patrullas del PSUV asistan el primer día de clase a las escuelas, como una manera de humillar a la gente y como una manera de decir aquí está el gobierno con todo su poder. Frente a eso, nosotros lo que estamos es convocando a que la familia venezolana vaya el primer día de clase y que esté presente la familia venezolana. Nosotros no queremos convertir esto como un proceso de gobierno y oposición como sí lo está haciendo el gobierno al convocar a los patrulleros del PSUV el primer día de clase. Nosotros más bien queremos decir que esto es un proceso donde la familia es la única protagonista y donde la familia tiene que acudir esta primera semana de clase a hablar con los profesores, a hacer discusiones sobre lo que está en la ley, a decir claramente cuál es el propósito y cuáles son los fines de lo que está esperando en la educación para sus hijos, a expresar cuáles son sus derechos que tienen. Nosotros desde los comités moral y luces lo que estamos es abriendo un espacio para que la familia venezolana y los maestros venezolanos y las comunidades tengan las herramientas para hacer valer sus derechos. Los cinco problemas de la educación están claros. El problema de que no hay cupos, el problema de la seguridad en las escuelas, el problema de la infraestructura escolar, el problema de la calidad de los profesores y cómo tenemos una educación de calidad y el problema de la deserción. Esos son los cinco problemas básicos que tiene la educación venezolana. Ninguno de ellos está planteado en la ley de educación. Y por eso nosotros lo que estamos es en esta etapa que se inicia pidiéndole a la familia venezolana que haga valer una educación liberadora y que desde los espacios que estamos promoviendo como los comités moral y luces pongamos sobre la mesa cuáles son las propuestas para una mejor educación que vence el problema de la deserción, que vence el problema de la inseguridad, que vence el problema de la infraestructura física que se está cayendo en las escuelas, que vence el problema de la mala calidad de la educación, que vence el problema de la falta de cupos que hay en las escuelas. Ese es el verdadero reto, reto que el gobierno no quiere discutir, pero que nosotros a través de la familia venezolana en esta etapa que se inicia queremos tener el compromiso de que ahora en adelante nosotros tenemos ese compromiso de estar vigilantes sobre lo que es el tema de la educación. Y finalmente, decirle al Ministro Navarro que convocando como lo ha hecho públicamente, como lo hizo el 2 de septiembre a que el PSUV vaya a las escuelas, en esa medida lo que está creando es la división, la violencia y la politización que nosotros rechazamos de plano porque este es un tema de la familia y no es un tema de la política. Precisamente lo que queremos es que la ley de educación saque de las escuelas la pretensión de utilizarla políticamente y tengamos derecho a esa educación donde la familia pueda escoger cómo hacer crecer, cómo hacer progresar, cómo hacer lo que significa la mejora de nuestros hijos para que tengan ellos una vida mejor de la que tenemos nosotros y puedan tener esa puerta al futuro como lo merecen. El llamado que estamos haciendo nosotros es muy claro frente al llamado que hace el propio Ministro de Educación Navarro a que los patrulleros del PSUV vestidos de rojo puedan ir el primer día de clase nosotros lo que estamos diciendo es que la familia venezolana, todos los que somos padres, vayamos el primer día de clase para mostrar que esto es un tema del pueblo versus el gobierno de la familia versus los patrulleros del PSUV que esto no es un tema gobierno-oposición y que más bien la labor nuestra es darle las herramientas para que la gente pueda crecer darle las herramientas para que la familia sepa defenderse darle las herramientas para que podamos tener una mejor educación y rechazar de plano esa pretensión que va a fracasar de que la familia se le trate de desterrar de la escuela y que ahora la nueva presencia sea la del PSUV incluso avalada por el Ministro de Educación. Eso es lo que nosotros rechazamos y más bien reiteramos que frente a las patrullas del PSUV quien va a estar plantado permanentemente es una familia fuerte, organizada y enraizada en la escuela y en la propia comunidad. ¡Gracias!